Buenas tardes, bienvenidos a la última edición de aulas de la Escuela Municipal de Música. Hoy presentamos las botas de piano, flauta y se chojó, algún clarinete y algún trompeta. Nada, lo que os he dicho, agradecer la asistencia porque la verdad es que sin el apoyo de los padres, sin el apoyo de todos vosotros, esto no podríamos seguir adelante. Esto es un trabajo que hemos hecho a lo largo del año. Hay niveles de todo tipo, o sea, niños que llevan meses tocando instrumentos, ya han empezado este año, pero algunos han empezado más tarde, otros que llevan ya también bastante tiempo, el turismo que se va notando. Y bueno, esta es la muestra de estas aulas, que todo lo que los niños se esfuerzan, trabajan. La verdad es que es un placer para nosotros trabajar con ellos porque la verdad es que se trabaja bastante bien. Y bueno, yo creo que nosotros ahora mismo, las profesoras que estamos aquí, estamos más nerviosas que ellos. Porque realmente, bueno, nosotros tratamos de transmitir la ilusión que nosotros tenemos y el trabajo que nosotros hacemos. Y bueno, creo que les llegan en muchos pasos. Muchísimas gracias y espero que disfruten, tanto como hemos disfrutado nosotros trabajando con ellos y tanto como hemos disfrutado de ir tocando, que seguro que se les nota. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Y bueno. Les invito a los siguientes conciertos. El día 14 de junio. Tendremos el concierto de la Osula. Bueno. La Osula no va a durar los días. El 14 de junio en el patio del consejo. Tendremos un concierto. Tendremos un concierto de las agrupaciones de la escuela. Que este año como novedad presentamos la banda infantil. Que son la verdad premios muy pequeños que acaban de empezar. Los primeritos que habéis instituto para aquí. Y bueno. Estamos muy ilusionados con esa agrupación. Porque la verdad es que va sonando. Llevan muy poquito tiempo. Llevan un par de meses o así. Pero bueno. Ellos están súper ilusionados. Súper contentos. Y la verdad es que estamos muy contentos con esa banda. La verdad. Entonces se estrena la banda infantil. La banda juvenil. Actúa también la escolaría. El coro juvenil. Y el grupo político. Tendremos también una sorpresa. Que haremos un. Un. Una. 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 también tenemos, como son el canto popular, guitarra populares, guitarra léfica, bajo el estilo piano moderno, que también este año hemos introducido como novedades el piano moderno. Y bueno, lo que nosotros llamamos los combos, que en realidad en vez de acompañar a los cantantes, los profesores, pues este año todo va acompañado, o casi todo va acompañado por alumnos, tanto en batería, en piano, en guitarra eléctrica, bajo y a la voz. Entonces, bueno, pues creo que es una causa tan bonita, divertida, y veréis los resultados de un curso, que bueno, como todos los cursos son duros, pero bueno, pues este quizá ha sido un poco especialmente duro. Y bueno, hemos trabajado en lo que se ha podido, que ha sido mucho, los resultados yo creo que han sido buenos, a pesar de los bailarines que hemos tenido, que este año, como sabéis, se nos han ido a cuatro profesores, y han tenido que entrar nuevos, pero bueno, los que han entrado, pues también se han adaptado al camino que llevaban los otros, y creo que el resultado va a ser bueno, un satisfactorio para nosotros, por lo menos, para los alumnos, que es lo importante que ellos disfruten, que aprendan, y que aprendan a vivir la música, y a transmitir la música, y a transmitir lo que ellos sienten a través de la música. Y a todos ustedes, que muchísimas gracias por vuestro apoyo, y muchas gracias por estar siempre ahí, detrás, que soy yo que realmente nos da la fuerza para ser imparante, y a estos chavales, pues evidentemente lo que les impulsa a salir aquí, con los nervios, y guardarse los negocios en vosotros, en el público. Los músicos en el público no son nadie. Muchísimas gracias, y nos vemos en los conciertos.